Como dijo Jeff Tweedy de Wilco en una canción Si el mundo entero canta tus canciones y todos tus cuadros han sido colgados solo recuerda que lo que era tuyo es de todos a partir de ahora Mucha gente supone que la creatividad es igual a genialidad y esto no es del todo cierto La inteligencia es buena, pero la apertura de mente y la curiosidad son mejores A finales de los 70 la psicóloga Teresa Amabil de la Universidad de Stanford demostró que la situación es importante y que podemos modificar las condiciones que animan a la gente a ser más creativa y aportar mejores ideas trabajando sus incentivos financieros y personales ¿Entonces ser creativo es una elección? La respuesta es sí, porque la creatividad es intrínsecamente personal Quizás para ello debes cambiar ¿Estás dispuesto a ir a los lugares desconocidos a los que podría llevarte la creatividad? El proceso creativo puede llevarte hacia la libertad de dejar entrar muchas ideas sin juzgarlas La creatividad no es buena o mala depende de cómo se use y ahora mismo tenemos un mundo digital sin fronteras donde podemos acceder a siglos de arte, música, cine, literatura e incluso a los propios artistas Encontrar a alguien, a cualquier persona que sea creativamente afín ya no tiene por qué ser una tarea solitaria ¿Te gustaría que te acompañe en este camino?